Café Imperial presenta Una fiesta de madres Celebrando el Día de las Madres Dominicanas Este sábado 26 La voz más alta del merengue Ruby Pérez Ruby Pérez y orquesta La fiesta para bailar con mamá El sábado 26 en Café Imperial Precios popular solamente 15 dólares Y en la entrada Una rosa roja gratis para las madres Tú vas a volar Con la voz más alta del merengue Ruby Pérez Y en las mezclas Nino G y DJ Magic Este sábado 26 en Café Imperial 200 Talmash Avenue en Bambrook, New Jersey Para más información Llama al 732-469-0317